¿Buscas un trato personal y profesional? En Foto Alcázar lo encontrarás. Llevamos siete años dedicados a la creación de imágenes personales y de calidad. Varios premios de reconocimiento y selecta clientela así lo demuestran. Disponemos de todas las opciones en acabados de imagen, personalizadas y artísticas. Y si piensas en casarte, pásate por Foto Alcázar y no te arrepentirás. Aprovecha nuestra promoción de comuniones hasta el 20 de enero. Fran Alcázar desea a sus clientes y amigos felices fiestas. Estamos en calle Márquez de Estella, número 16, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-9272-27. Nuestra página web www.fotoalcazar.es